La transformación digital se ha convertido en un elemento clave en la agenda de los CEOS, impulsando la revisión de modelos de negocio en un entorno cada vez más competitivo. En el ámbito estratégico, creo que todas las empresas tenemos que plantearnos qué retos representa para nosotros la digitalización, qué oportunidades nos ofrece, qué disrupciones puede suponer para nuestro modelo de negocio, qué capacidades me exige la digitalización, dispongo de una estrategia o en mi estrategia la digitalización es un tema importante y así podríamos plantearnos muchas otras preguntas a las que tenemos que dar necesariamente respuesta. Dadas las profundas implicaciones de una estrategia de adaptación al entorno digital, el propio proceso de elaboración de la estrategia involucra a toda la organización y se construye tanto de forma top-down, visión estratégica sobre la situación objetivo elaborada en el nivel del Consejo y del Comité Ejecutivo, como combinado con la visión bottom-up de las implicaciones de dicha estrategia en las personas, los procesos, los datos, los sistemas, la organización y el gobierno. En primer lugar, es clave definir el posicionamiento de la empresa con respecto a la transformación digital en el contexto de cada uno de los mercados en los que participa, para luego priorizar los ámbitos y aspectos que se pretenden digitalizar, definiendo los procesos a transformar y las herramientas tecnológicas necesarias, así como la intensidad de la transformación. Por otro lado, y en lo referente al modelo de desarrollo o de transformación digital, se debe analizar y decidir si el mismo se acometerá de manera interna o externa, a través de joint ventures, colaboraciones, etc. Así como definir la política de la empresa con respecto a la innovación abierta, permitiendo en su caso la participación de terceros. En esta línea, cada vez son más las empresas que optan por la innovación abierta, colaborando con startups, universidades y otras empresas de su sector y de otros sectores, para generar un ecosistema que favorezca a todos. Empresas relevantes o incluso la NASA han desarrollado programas de innovación abierta para captar nuevas ideas o resolver problemas concretos. La transformación digital no es una iniciativa tecnológica, es una iniciativa de cambio de modelo de negocio, que se ve manifestada en tres variables muy importantes. La transformación de tu modelo de ingresos y de crecimiento del negocio, la oportunidad de mejora relevante de la experiencia del consumidor y de la relación con tu cliente, y finalmente una mejora de productividad derivada de la incorporación de los empleados, de los profesionales de las empresas a estas nuevas tecnologías. Los objetivos dependerán de la naturaleza de la estrategia y del contexto, pero en cualquier caso deben ser formalizados y seguidos regularmente y su evolución implicará ajustes en la propia estrategia. En términos de impacto económico, conviene pensar que bajo la hipótesis de que el retorno no tiene por qué ocurrir necesariamente en el mismo horizonte temporal que la inversión. Y por último, hay que mencionar la importancia que tiene el monitorizar la evolución del entorno digital, buscando así nuevas oportunidades de innovación que tengan un impacto positivo sobre nuestro actual modelo de negocio.